En estos momentos los medios de comunicación están informando del arresto del empresario inmobiliario Emanuel Rivera, implicado en una presunta estafa inmobiliaria. Esta es parte del operativo policial de que hasta el momento se ha tenido información. Los medios de comunicación de la cuenta que está detenido Emanuel Rivera Ledesma, propietario de la empresa IndesArc, dedicada al negocio inmobiliario por presunta vinculación a una estafa millonaria, al no entregar apartamentos de los proyectos que realiza y sobrevendiendo los mismos. Rivera fue detenido tras varios allanamientos en el Distrito Nacional. El 15 de noviembre, decenas de personas supuestamente estafadas por Emanuel Rivera y su inmobiliaria, en su mayoría dominicanos residentes en el exterior, reclamaron frente al Palacio Nacional que éste sea sometido a la acción de la justicia y devuelva más de 3 millones de dólares que tiene. Durante las manifestaciones, ya la gente habló. Ustedes han visto varios reportes con relación al señor Rivera, precisamente, que han hablado las autoridades. De hecho, hay una nota del periódico Listín Diario, podemos abrirla para que puedan también ver de quién se trata, que es la persona, y recuerdo haberlo escuchado en una entrevista a un medio de comunicación hace un par de meses, precisamente, cuando se le cuestionaba por esas estafas inmobiliarias a las cuales hacen referencia, que la mayoría son dominicanos residentes en el exterior. Y me parece una noticia interesante de compartir, porque la gran parte de nuestra audiencia son dominicanos que residen precisamente en el exterior y que hacen inversiones o buscan hacer inversiones en la República Dominicana. Ahí está la fotografía y está la información que tiene el Listín Diario y lo tienen otros medios de comunicación que dan cuenta que él se encuentra detenido y que el operativo habría sido encabezado por la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso. Recuerden que, como les decía, el pasado mes de noviembre, una cantidad de personas que alegan haber sido estafadas precisamente por el señor Emanuel, estaban demandando a que el gobierno se hiciera eco de esta situación. Y lo que tiene que ver con las estafas inmobiliarias es muy recurrente. Es una pena que los dominicanos en el exterior, en la mayoría de casos, estén siendo víctimas de esta situación porque el que va o el que está fuera de la República Dominicana y está trabajando por lo regular, piensa y se va para tener su casita, para hacer su casa, para tener un espacio para su familia y que se encuentren personas con intenciones malsanas, que se aprovechen de ellos, pues definitivamente es algo que debe de parar. Casos como este, y esto hay que decirlo desde este mismo momento para que la gente que no ha sido parte, pues pueda sumarse. Si el Ministerio Público ya llevó a cabo una acción judicial, quiere decir que tiene al menos una cantidad de querellas y que tiene elementos que le dan base para poder llevar a cabo este operativo. Entonces, si otras personas han sido o sienten que fueron estafadas a través de esa inmobiliaria o de esa persona, este es el momento a que puedan acudir ante el Ministerio Público y formar parte. ¿Por qué? Porque si usted no es querellante, esta es una acción pública a instancia privada, porque se trata de una estafa, no es una acción pública en sentido general, es decir, que el Ministerio Público por default tiene que actuar, sino es una acción pública a instancia privada y que la gente debe de querellarse para que pueda, digamos, seguir prosperando en los tribunales. Y es importante que usted lo sepa y que lo pueda también hacer llegar a aquellos que no conocen esa condición. Por el momento no hay mayores detalles, entonces hay que esperar lo que vaya a decir el Ministerio Público en cuanto a este tema y a las razones y o los lugares donde han hecho los allanamientos y la cantidad de personas que estarían siendo afectadas por este caso. Es decir, que es una noticia en desarrollo, hace aproximadamente una hora que los medios de comunicación están dando cuenta de ese dato y es importante que usted esté al pendiente. Reitero, si ha sido víctima de esa estafa o de otra, porque también hay gente que ha sido víctima de estafas inmobiliarias y no van ante las autoridades a querellarse, pues esta es su oportunidad para que usted se aparte. Otra noticia que está pendiente a que el Ministerio Público también informe es con relación al pelotero Juan del Franco, que en el día de hoy se prevé que se debe solicitar medida de coerción, que ustedes saben que está siendo investigado o que el Ministerio Público lo detuvo cuando se presentó a las instalaciones precisamente de Puerto Plata donde era requerido. El día pasado, de hecho, la fiscal de niños, niñas y adolescentes, Olga Nina Llavería, había informado que lo estaban esperando y habían pedido, ahí están las imágenes de él, muchas gracias señor director, se había solicitado de que se entregue a las autoridades porque precisamente está siendo vinculado al caso de una relación con una menor de edad. Recuerden que el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que se considera como una condición de abuso sexual cuando hay una relación de un adulto de más de 5 años con un menor de edad. Es decir, que si la persona le lleva más de 5 años de edad a la otra, sea hombre o sea mujer, la mayoría de casos se da con relación a las mujeres, sin embargo, esto no importa que sea hombre o que sea mujer. Si tiene más de 5 años, el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes establece que es un abuso sexual y en el caso de abuso sexual es una acción pública en todo sentido de la palabra, no hace falta querella, no hace falta que la víctima vaya presentante ante el Ministerio Público, eso es automático. Contrario a lo que yo le planteaba hace un momentito de la estafa, que es una acción pública en instancia privada, que la gente tiene que querellarse para que el Ministerio Público pueda mover la acción pública, contrario a esto es lo que ocurre en el caso de abuso sexual hacia una menor de edad. Es una acción pública que el Ministerio Público está facultado actual, no importa si hay una querella o si no hay querella. En el día de hoy se prevé que el Ministerio Público debe depositar la solicitud de medida de coerción para saber entonces qué va a pasar bajo los cargos que se le está imputando, además de abuso a una menor de edad, y entonces que un tribunal pueda decidir sobre su suerte. Pero él fue detenido el pasado 1 de enero cuando se presentó a la Fiscalía de Puerto Plata, y es la información del lugar donde sabemos que hasta este momento está detenido y que el Ministerio Público tiene pendiente solicitar medidas de coerción. Quiero ir rápidamente, señor director, si me ayudan a volver al chat a nuestro en vivo de YouTube para ver si la gente nos escribió, que les dije que nos escribiera en vivo para saber y nos reportaran de la sintonía y del año nuevo, que es también parte de lo que nosotros queremos compartir con cada uno de ustedes, es que estamos agradecidos precisamente de que tengan su sintonía y que puedan conversar con nosotros aquí en el programa en vivo. Tenemos unas personas que nos escriben, como siempre, Pastor Juan Corvado, bueno, Reinaldo Hernández nos da los buenos días desde Nueva York, y Juan Corvado dice, ¿por qué le toma a la justicia tanto tiempo cuando las evidencias sobran? Bueno, siempre hay preguntas en ese contexto de por qué la justicia. Nosotros quisiéramos que todo fuera rápido, pero en un Estado de Derecho hay procedimientos, porque tanto como en la justicia se someten a gente culpable, también hay gente inocente que es sometida a la justicia. Y para determinar la culpabilidad o no, hay una serie de procedimientos que la gente debe de cumplir y que los jueces tienen que también verificar al momento de que haya una acción. No es tener una justicia al vapor, sino tener justicia. Por eso es que, y a veces creemos que también los procedimientos toman mucho tiempo, y no, no necesariamente lo es. Recuerden que la justicia dominicana está sobrecargada. Tenemos una gran cantidad de casos que llegan a los tribunales, casos que no deberían llegar, que son simpleza, pero que la gente no lo resuelve y simplemente dice, no vamos a la justicia, y se van a la justicia, y eso hace que tengamos un cúmulo de situaciones y no se dan tampoco respuestas más rápidas. Eso es lo que pasa, pero hay de todo, hay de todo y hay procedimientos. Quisiera ampliarlo un poquito más, pero no lo puedo hacer porque el tiempo de televisión ya se nos ha agotado, entonces mañana sí podríamos abordarlo un poquito más y les invitamos a que nos puedan sintonizar y escribirnos en nuestro chat en vivo. Gracias por estar con nosotros y será hasta una próxima entrega de La Cosa Como Es. La Cosa Como Es La Cosa Como Es